¿Cómo ha sido esta experiencia de vivir la JMJ en Latinoamérica y por supuesto en nuestro país? Bueno, ¿qué te puedo decir? Algo fantástico, maravilloso, estupendo. Tener al Papa en nuestro país ha sido lo más hermoso, lo más lindo que Dios nos ha podido regalar. Así que tenemos que vivir esta fiesta porque no sabemos cuándo volvamos a tener otro Papa. Y que Dios bendiga esta tierra y nuestro Señor Jesucristo y la Virgen siempre nos cuiden y nos acompañen. Pero es algo maravilloso conocer a tantos jóvenes que están disfrutando, conviviendo, oyendo tantos idiomas, uno y otro y otro. Pero todo bien chévere, bien bonito y los panameños lo hemos sabido comportar muy bien. Eso es lo importante y por supuesto el Papa ha dado un mensaje muy bonito de paz al mundo. Porque sabemos que Latinoamérica, en especial Venezuela y también Nicaragua, están viviendo una crisis política. ¿Qué le puedes decir al público? Bueno, que recibamos el mensaje de Papa con mucho amor, con mucho entendimiento y que lo pongamos en práctica. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, yo soy tu hija.